Si te preguntaras sobre los héroes del último imperio romano occidental, probablemente dirías nombres como Stilicho, Constantius III Flavius Aetius o Maiorianus. Pero un personaje que a menudo se pasa por alto y que fue extremadamente competente fue Marcelinus de Dalmatia. En los años en que había las últimas oportunidades reales para salvar el imperio romano occidental, en los días de Aetius, de Maiorian y de Antemius, Marcelinus de Dalmatia fue un general incansable, un incansable restaurador de las viejas costumbres, que intentó todo lo que estaba en su poder para ayudar a los últimos grandes generales y emperadores a restaurar la antigua gloria de Roma. No se sabe mucho sobre la vida temprana de Marcelinus ni cuántos años tenía. Solo sabemos que era amigo de Flavio Aetius, el magister militum del imperio romano occidental, el mismo Flavio Aetius, quien había ayudado a derrotar a Atila el Uno. Incluso podría haber luchado codo a codo con Aetius en la legendaria batalla de los campos catalanianos en 451, donde el imperio romano occidental tuvo una de sus últimas grandes victorias junto con las tribus germánicas aliadas contra un vasto ejército de unos y sus confiados. Pero luego, en 454, Aetius fue asesinado por el completo idiota de un emperador, Valentiniano III, quien creo que fue uno de los peores emperadores romanos de todos los tiempos. Marcelinus, quien tenía su base en Dalmacia, se reveló inmediatamente al escuchar que su viejo amigo Aetius había sido asesinado por el propio emperador, convirtiendo así a Dalmacia en una provincia independiente y separándola del imperio romano occidental. Marcelinus en ese momento tenía el título de comes rei militaris, por lo que era un comandante militar en Dalmacia, comandando un ejército leal allí. El ejército probablemente estaba compuesto, en su mayoría, por foederati hanik o ostrogodos, e ilirios romanos nativos, quienes habían sido la columna vertebral del ejército romano durante cientos de años. Así es como pudo defender su reino, y también comandaba una flota bastante grande de barcos, pero más sobre eso, más tarde. Probablemente residía en el palacio de Dioclesiano, que Dioclesiano había construido a principios de los 300 de Pesicristo como su lugar de retiro. Marcelinus era un pagano devoto, lo cual, contrario a la intuición, incluso en aquellos días, no era del todo inusual, ya que se cree que incluso entonces, una gran parte de los romanos occidentales todavía eran paganos en el corazón, pero la mayoría de ellos no se revelaban abiertamente como tal. La mayoría ocultaba este hecho y fingía ser cristianos, mientras que en realidad aún seguían los viejos cultos. Sin embargo, Marcelinus era diferente en que declaraba abiertamente ser seguidor de los viejos dioses, y eso hizo de Dalmacia en aquellos tiempos un refugio para muchos paganos que acudían a Dalmacia al escuchar que aún podían practicar su religión allí libremente como en los viejos tiempos. Por lo tanto, es bastante simbólico que Marcelinus eligiera el lugar de Dioclesiano como su residencia, ya que Dioclesiano fue uno de los últimos emperadores paganos de Roma, antes de que Constantino ayudara a impulsar el cristianismo como la religión principal, y así los emperadores posteriores fueron entonces cristianos, excepto por Julian, por supuesto. En Dalmacia, los viejos templos paganos aún estaban abiertos, incluso en los años 450 y 460, lo cual personalmente me parece hermoso pensar, uno de los últimos bastiones paganos, un faro brillante de arte y literatura como en los viejos tiempos. Marcelinus incluso podría haber sido, en sus años más jóvenes, un estudiante en la Academia Neoplatónica de Proclus, en Alejandría, y así podría haber conocido a Antemius, el posterior emperador romano occidental, y a Messius Febus Severus, el posterior prefecto urbano de Roma. No sabemos mucho sobre lo que Marcelinus hizo en los años entre 454 y 457, pero vuelve a la escena cuando, por supuesto, cuando, por supuesto, cuando nuestro chico favorito Majorian se convirtió en emperador en el año 457. Así es, el emperador por quien nombré este canal, simplemente un tipo increíble. Uno simplemente tiene que amar a Majorian. Planeaba restaurar el imperio romano occidental, y fue entonces cuando Marcelinus volvió a destacar en la escena, ayudando a Majorian a lograr su gran diseño, y una vez más, Dalmacia se convirtió en parte del imperio romano occidental. Y déjame decirte, Marcelinus realmente pateó algunos traseros seriamente, si puedo decirlo así. Así que mientras Majorian estaba en campaña en el continente, derrotando a una tribu germánica tras otra, los burgundios, los visigodos, los suevos, Marcelinus era la columna vertebral naval del imperio occidental, derrotando a los vándalos una y otra vez y reconquistando Sicilia y Cerdeña para el imperio romano occidental, islas que habían sido parcialmente conquistadas por los vándalos después de los asesinatos de Aetius y de Valentiniano, tercero en 454 y 455. Todo iba realmente bien. Bien, todo se veía bonito. Pero entonces, ocurrió lo impensable. La flota de 300 barcos de Majorian fue destruida cerca de Cartago Nova en 460 o 461. Y luego, para empeorar las cosas, el traidor bastardo Richima asesinó brutalmente al glorioso emperador Majorian como el pequeño traidor que era. Richima, si tuviera una máquina del tiempo, tú pequeño. Al escuchar esto, Marcelinus nuevamente separó Dalmacia del imperio romano occidental e incluso estaba contemplando atacar a Richima en Italia, pero Marcelinus fue persuadido solo por Leo I, el emperador romano del este, para no hacerlo, temiendo que sumiría al oeste en el caos. Pero Richima también podría haber sobornado a algunas de las tropas de Marcelinus, por lo que esa podría haber sido una razón adicional por la que Marcelinus no actuó contra Richima. A Egidius, otro gran general y amigo de Majorian, también se reveló en Galia y se separó también del imperio romano occidental. Y el hermano de Marcelinus era Nepotianus, a quien Majorian había hecho gobernador de Hispania después de sus grandes victorias allí. Nepotianus huyó de Hispania cuando la provincia volvió a caer en manos de los visigodos, regresando a Dalmacia. Lo ahijo de Nepotianus de... El sobrino de Marcelinus no sería otro que el último emperador romano occidental, Julius Nepos. Entonces, en 464 o 465, Marcelinus volvió a Sicilia para defender la isla contra nuevos ataques de los vándalos. Fue durante este tiempo que Marcelinus fue nombrado Magister Militum por Leo I. Su poder ahora había crecido tanto que nuevamente contempló atacar a Ricchima en Italia. Pero nuevamente esto fue prevenido a petición de los propios italianos, quienes no querían una guerra civil. Mi teoría es que probablemente fueron senadores romanos corruptos quienes se habían aliado con Ricchima. Malditos traidores. Enviaron emisarios a Leo y le pidieron a Leo que persuadiera a Marcelinus para que no atacara Italia. Y así Marcelinus no atacó Italia y al gran idiota Ricchima se le permitió seguir viviendo. Entonces, en el año 467, un nuevo emperador fue enviado por Leo Primetri, llamado Antemius, al oeste para convertirse en el nuevo emperador romano occidental. Marcelinus acompañó a Antemius a Roma, donde Antemius efectivamente se convirtió en emperador del oeste, y así Dalmacia volvió a formar parte del imperio romano occidental. Antemius y Marcelinus podrían haberse conocido desde días anteriores, como mencioné antes, porque todos podrían haber sido estudiantes en la Academia Neoplatónica de Proclus en Alejandría. Antemius hizo a Marcelinus Patricius y Magister Militum, por lo que de repente el imperio romano occidental tenía dos Magister Militums, Ricchima y Marcelinus. No hace falta decir que Ricchima no estaba demasiado contento con ese arreglo. Pero fue un movimiento muy sabio por parte de Antemius, ya que tener un contrapeso para el realmente despiadado y malvado Ricchima, sin duda fue una muy buena idea. Probablemente Antemius también era un pagano en el corazón, porque se dice que planeaba reunirse con Messius Phoebus Severus, a quien también conocía de la Academia Neoplatónica de Proclus para restaurar los antiguos cultos paganos en Roma. Increíble si me preguntas pensar en eso. Algo así todavía podría haberse contemplado a finales de los 460. Fue ahora en el 467 que sucedió algo que casi nadie sabe, pero estás aquí en este canal porque tú como yo amamos la historia romana tardía y nos encantan esos detalles oscuros que no muchas personas conocen. En el 467, imagínate esto, Antemius ya planeaba destruir el reino vándalo y organizó una reconquista de África junto con nada más y nada menos que Marcelinus. Por supuesto, Ricchima fue ignorado como siempre porque realmente querrías a Ricchima en tu fiesta. De todas formas, la flota fue enviada. No sabemos cuán grande era, no sabemos cuántos barcos y soldados participaron, pero sí sabemos que debido a una serie de enormes tormentas, ese verano de 467 la flota tuvo que regresar y la misión fue abortada. Pero en 468 entonces se realizó el último intento de restaurar el Imperio Romano Occidental. Stavestel, emperador Leo Mi, participó en ese esfuerzo y envió una enorme flota de 1,100 barcos. Hablé en detalle sobre toda esa empresa en ese video aquí. Fue un ataque triple. Un cierto Heraclio iba a desembarcar en Tripolitania y avanzar por tierra hacia Cartago. La flota principal con Basilisco debía desembarcar en Cabo Bon y descargar enormes cantidades de soldados y atacar Cartago junto con Heraclio. Y Marcelino debía derrotar definitivamente a los vándalos en Sicilia y en Cerdeña y luego unirse a los demás para el ataque final a Cartago. Todo iba bien, Heraclio avanzaba por tierra. Una ciudad tras otra caía ante el poder desmedido de los romanos. La flota principal había infligido una serie de duras derrotas a los vándalos. No tenían ninguna oportunidad contra tal superioridad del este romano. Nuestro chico Marcelinus también estaba haciendo grandes progresos. Volvió a reconquistar Sardinia y Sicilia para el imperio romano occidental como el verdadero héroe que era. Pero luego ocurrió el desastre. Duele tanto que realmente no quiero hablar de ello. Pero tengo que hacerlo. El idiota comandante Basiliscus, lo siento, desearía encontrar una formulación más amigable. Pero no puedo pensar en una, probablemente bajo la influencia del Magister Militum Aspar del este romano, le dio a Gaiseric, el brutal e inteligente rey de los vándalos, tiempo para rendirse y preparar términos para esa rendición. Cientos de barcos romanos fueron destruidos y miles de romanos murieron. El idiota Basiliscus se retiró de vuelta a Constantinopla. Y lo suficientemente loco, esto podría no haber sido incluso el final de toda la empresa. Porque Heraclio había hecho un excelente progreso en tierra. Tripolitania había sido reconquistada y Marcelino había reconquistado Sicilia y Cerdeña. Y así Marcelino podría haberse unido a Heraclio. Y con el resto de la flota de Basilisco, que todavía podría haber sido unos cientos de barcos, una victoria todavía podría haberse logrado. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Por supuesto, lo que siempre pasaba cuando los romanos podrían haber ganado de manera decisiva. Traición. La buena y vieja traición romana. De la misma manera que nuestro legendario chico Aureliano fue asesinado traicioneramente. De la misma manera que nuestros heroicos chicos Stilicho, Aetius o Majorian fueron apuñalados por la espalda. De la misma manera nuestro héroe Marcelinus fue brutalmente apuñalado y asesinado por uno de sus propios soldados. En el verano de 468 en Sicilia, hoy muchos historiadores sospechan que Rizimer está detrás de esa acción. Y no me extrañaría si Rizimer estuviera detrás de eso, ¿vale? Porque después de todo, Marcelinus era el archienemigo de Rizimer. Era el único que podía vencer a Rizimer. Pero con la muerte de Marcelinus, la reconquista de África en Cabo Bon fracasó. Heraclius se retiró a Constantinopla, probablemente muy amargado por cómo se había desarrollado todo esto, a pesar de que había hecho grandes progresos y todo había comenzado tan bien. Pero con la muerte de Marcelinus, Roma Occidental perdió a su último gran defensor militar y por lo tanto Antemius también perdió contra Rizimer en la guerra civil que siguió. Si Marcelinus hubiera vivido, creo que Rizimer habría sido derrotado. Pero sin Marcelinus, Antemius no tenía ningún general capaz, y así murió en 472, después de que Rizimer incluso llegó a saquear Roma misma, lo que simplemente te dice que increíble, desgraciado era Rizimer. Lo siento, pero este tipo era el peor. Y así, solo unos años después de la muerte de Marcelinus, todo terminó. Y la muerte de Marcelinus, uno de los grandes héroes del último imperio romano occidental, es la razón por la cual. Marcelinus fue realmente grande. Para mí, estaba a la par con Stilicho, con Constantius III, con Aetius, con Majorian y con Antemius. Esas fueron las grandes personas que lo dieron todo por el imperio romano occidental. Y por lo tanto, nuestro chico Marcelinus merece ser recordado también como uno de los grandes héroes del tardío imperio romano occidental. Y por favor, da me gusta y suscríbete si no quieres perderte ningún video futuro sobre el fascinante tema del tardío imperio romano. Y por favor, considera apoyar este canal en Patreon o a través de una membresía de YouTube, porque tu apoyo realmente es lo que hace posible este canal. Tendrías mi más profunda gratitud. Y probablemente Majorian Marcelinus también estaría orgulloso. Y me gustaría agradecer especialmente a nuestros nuevos Patreons de Sol Invictus, Autari Drake y Byzantium Novum. Muchas gracias Autari Drake y Byzantium Novum por apoyar a Majorianus de una manera tan generosa. De verdad, no puedo agradecerles bastante. Por cierto, Byzantium Novum administra un sitio interesante, enlace en la descripción, en el que buscan restaurar la cultura y civilización del imperio bizantino en forma de una micronación. Idea genial gracias a nuestro nuevo Patreon, Augustus John Altemuller. Muchas gracias John Altemuller por tu amable apoyo. Por supuesto, agradezco a todos los que apoyan a Majorianus de cualquier manera. Ya sea a través de Patreon, mediante una membresía de YouTube o a través de una donación de PayPal. Gracias por apoyar a Majorianus para que pueda mantener este canal sobre la historia tardía de Roma. Y si quieres aprender más sobre la gran reconquista de Majorianus, puedes ver este video en la esquina superior derecha. Pero si quieres aprender más sobre por qué Ritima era un completo imbécil, puedes ver el otro video en la esquina inferior derecha. Doy las gracias de nuevo a todos los amigos de la historia romana. Gracias Tibiago y Bene Valete.